Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, mi nombre es Michela y para el video de hoy les he traído este tutorial que me encanta Este tutorial lo he creado para Navidad, obviamente lo pueden utilizar en otras ocasiones Quería hacer un maquillaje clásico con dorado mezclado con labios rojos que para mí es la combinación perfecta Utilicé esta nueva paleta de Tarte, es el Tarteist Pro y miren lo preciosa que es por adentro Y para los labios de todas maneras quería utilizar labios rojos, así que utilicé este labial de Web & Wild Este es en el color How Flick Is Your Love Y no se olviden que pueden encontrarme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en Snapchat Tampoco se olviden de darle like al video y suscribirse si todavía no están suscritos Y si quieren aprender a hacer este look, no se muevan de allí y empecemos con el video Como siempre vamos a empezar con un primer para el rostro, voy a utilizar este de Pixi Este es el Flawless Beauty Primer y es la primera vez que lo voy a probar Lo compré hace bastante tiempo y nunca lo utilicé Pero supuestamente te da un poco de luminosidad Para la base voy a utilizar esta de Clinique Este es el Beyond Perfecting Foundation Plus Concealer O sea es supuestamente base y corrector dos en uno Voy a aplicar esto de esta manera Como ven viene con un aplicador súper grande Y utilizando el Beauty Blender voy a empezar a presionar esto en todo el rostro Ahora para iluminar el rostro voy a utilizar este de Urban Decay Este es el Naked Skin Voy a agregar esto debajo de los ojos Como siempre en el tabique de la nariz y también un poquito en el mentón Voy a utilizar este polvo de aquí Este es el RCMA No Color Powder Y voy a agregar esto debajo de los ojos Voy a dejar el polvo allí por unos cuantos segundos Y voy a empezar con los ojos Voy a empezar con un primer Este de aquí es de Urban Decay Es el Primer Potion Creo que ya podemos remover el polvo del rostro Simplemente con una brochita voy a empezar a A remover el polvo Ahora ya podemos empezar con los ojos Voy a utilizar esta paleta de Tarte El primer color que voy a utilizar es Classic Voy a aplicar esto en todo el párpado móvil Simplemente para sellar el primer Quiero mantener este look bastante simple chicas Así que el primer color que voy a tomar es Este de aquí que se llama Bold Voy a tomar esto con una brochita de Morphe Este es el 441 Y voy a aplicar esto en la cuenca del ojo Tengo que aprender a cerrar la boca chicas Cada vez que aplico maquillaje siempre estoy así Enseñando los dientes Me cuesta, me cuesta Mantener la boca cerrada El siguiente color que voy a tomar se llama Whimsy Voy a aplicar esto también en la cuenca Pero no lo voy a llevar hacia arriba Simplemente lo voy a mantener en el centro Y chicas les cuento que cuando fui a comprar esta paleta Fui temprano en la mañana A eso de las 10 de la mañana Cuando recién abre el mall Y ya había un montón de gente Yo creo que todos están haciendo sus compras Para navidad Y a mí les cuento que no me gusta ir a las tiendas Cuando están tan llenas Porque tanta gente me pone nerviosa Prefiero ir cuando no hay mucha gente Así que para mí la mejor opción es hacer todo online Y no me gusta ir a las tiendas Tanto como comprar online Voy a tomar un poquito de este corrector de Urban Decay Y con una brochita voy a tomar simplemente Un poquito de producto Y voy a empezar a marcar y limpiar En donde quiero que vaya el otro color Y como ven tenemos ya marcado En donde vamos a aplicar el siguiente color Voy a tomar el color Glam Y estoy utilizando la misma brocha Que ya la limpie un poquito Eso es lo que me llamó la atención De esta paleta chicas Es este color O estos colores Con acabado metálico Voy a tomar el color Bold Que es el mismo que habíamos tomado al inicio Y voy a agregar esto en la línea inferior Ahora voy a tomar la misma brocha Y un poquito de Glam Y voy a aplicar esto En el lagrimal Y un poquito abajo La máscara que voy a utilizar Es esta de Too Faced Es el Better Than Sex Mascara Y esta máscara chicas Hace que sus pestañas se vean Con bastante volumen Pero es tan difícil de quitarlo en la noche Es todo un problema Ahora tomando este lápiz delineador Creo que hubiera hecho eso primero Antes de agregar la máscara Pero no importa Voy a agregar esto en la línea del agua Al hacer esto Va a parecer que Tenemos más pestañas chicas Porque se pone oscuro Y también voy a agregar un poquito En la línea inferior Me voy a tener que acercar bastante chicas Ahora voy a tomar este color negro Que se llama Punk Y tomando una brochita Así como esta de acá Que es para delinear Voy a tomar un poquito De ese color negro Y voy a agregar esto encima De donde agregue el lápiz Ahora con la misma brocha Que habíamos utilizado Voy a difuminar Todos los colores Y voy a agregar pestañas postizas Pero fuera de cámara Porque si no me voy a demorar mucho Así que ya regreso Ok chicas ya regresé Ya puse las pestañas Estoy utilizando las Double Demi Whispies De la marca Ardell Pero tuve que agregar Un poquito de delineador Simplemente para esconder La bandita de las pestañas Porque si no se veía Como que demasiado obvio Así que voy a agregar Un poquito de máscara En las pestañitas de abajo Y vamos a terminar Con el rostro Posiciones chicas Posiciones Ahora si Ya podemos terminar con el rostro Voy a utilizar Esta paleta de Kat Von D Que ustedes saben Que me encanta Voy a tomar un poquito De cada color Bueno de lo que queda Del color Y voy a aplicar esto A los lados Del rostro Ay me olvidé Quería utilizar Este de aquí El contour stick De Maybelline Y siempre lo traigo Para utilizarlo En los videos Y siempre me olvido Utilizarlo Pero no importa Voy a agregar un poquito Aquí abajo Esto va a hacer Que nuestro rostro Se vea bastante definido Y vamos a esconder La papada Si quieren que el contorneado Del rostro Se vea así como Que es súper definido Lo que también pueden hacer Es tomar Un poquito De este polvo O cualquier polvo Que estén utilizando Tomar una esponjita Como esta Y simplemente Agregar esto Debajo En donde quieren Limpiar De repente El exceso Para que se vea Así como que Mucho más marcado Y luego Volviendo a tomar Esta brochita Aquí voy a quitar El exceso Tengo polvo Por todas partes Quito el exceso Y como ven Se ve mucho Más marcado Ahora chicas Voy a agregar Iluminador Pero voy a utilizar Dos productos Como lo he estado haciendo En los últimos dos videos Pero voy a utilizar Ese de aquí De Revlon Photo Ready Skin Light Face Illuminator En el color ¿Qué color está este? Bare Light Y supuestamente Este es un iluminador Líquido Así que voy a tomar Un poquito En la parte de atrás De la mano Y Voy a agregar esto En las partes altas Del rostro En los videos anteriores Les he mostrado Cómo utilizo Este producto Que tengo De Lancome Pero es un poquito caro Y a veces Como que es difícil De encontrar Así que voy a Utilizar esto Que pueden conseguir En la farmacia Simplemente Se va a hacer La base Antes de agregar El próximo iluminador Y como ven Me da un iluminado Bastante natural Bastante bonito Pero ¿Por qué dejarlo allí Chicas? Voy a utilizar Este iluminador De The Balm Este es el Mary Illuminizer Y utilizando Una brocha Chiquita como esta Voy a agarrar Un poquito Del producto Y voy a aplicar Esto encima De donde aplicamos El primer producto Y como ven El iluminador Se ve Mucho Mucho más potente Y me encanta Chicas Me encanta Ahora voy a agregar Un poquito En la puntita De la nariz Y En el tabique Pero voy a difuminar Esto Chicas Si no se ve Bastante Bastante gracioso Ahora para las mejillas Voy a utilizar Este rubor De la marca Milani En el color Luminoso Y estoy utilizando Esta brochita De Elf Este es el Blush Brush Y voy a aplicar Esto Allí Entre los dos colores El iluminador Y el contorneo Ahora para los labios Chicas Quiero utilizar Labios rojos Si o si Así que voy a utilizar Este producto De aquí De Wet n Wild Es uno de los productos Que estuve Sorteando Y ya está Chicas Ese es todo El maquillaje Espero que les haya gustado Si les gustó El video No olviden de darle Like Y suscribirse Si todavía no están Suscritos Cuénteme Si les gusta más Este tipo de videos En donde me siento Y converso con ustedes O si prefieren Los tutoriales En donde simplemente Grabo mi voz Y como que son Un poquito más rápidos Háganme saber eso Por favor En los comentarios En la parte de abajo Les mando Muchos, muchos besitos Y espero que tengan Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Chicas El 2017 va a ser Nuestro año De todas maneras Las quiero mucho, mucho, mucho Y espero verlos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!